La de que cancha juguemos, que vamos a despegar ¡Vamos a los que este año ganamos! ¡Con la bandera y los ojos vamos a alentar! Esa es mi sala que sigue siempre a todos lados Esa es mi sala que buscan, que vamos a contar ¡Con la bandera y los ojos vamos a contar!